Soy Manuel Espinosa, diseñador de joyas y quería felicitaros estas fiestas. Que paséis una Navidad muy entrañable con vuestros familiares y amigos. Mucho ánimo a esas personas que han perdido algún ser querido y que nos hacen valorar y recordar que el paso por la vida es corta y que no hay que preocuparse de las pequeñas discusiones y hay que ser feliz y estar junto a nuestros más queridos amigos. Un fuerte abrazo. Le esperamos aquí en el centro de Marbella en la avenida Miguel Cano número 7 o en nuestra página web manuelespinosa.com. ¡Feliz Navidad a todos!